Siempre soñé con un momento así. Estar a solas contigo. Aunque fuera por unos instantes. Me gustaría decirte tantas cosas. Te amo, Esteban. Siempre te he amado desde el día en que te conocí. Me casé con Demetrio, ¿sabes? Porque tú jamás me miraste. Jamás te diste cuenta de que yo existía. Así que me conformé con amarte a distancia. En silencio. Esteban. Esteban, amor mío.